Hoy para el ingeniero de luces, la famosa bolita Para Julián Rodríguez, que nos acompaña Que me llena de emoción Que será lo que tiene un postlario Si le beso, mi mente en blanco está Vámonos, como dice ¿Qué será? Es esta lo mío Que hoy me borre por mi piel ¿Qué será? Esa paz que me apobliza Cuando en mis brazos se suena Vámonos, como dice, como dice Y a su lado nada me faltaría Si está nublado, el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor, mi abuelo eres tú ¿Qué será? Es este brillo en tu mirada Que me llena de emoción ¿Qué será lo que tiene en tus labios Si lo beso, mi mente en blanco está? ¿Qué será? Es este brillo en tu mirada ¿Qué será ese escalofrío El sol vuelve a brillar? ¿Qué será? Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Hace un luna de alegría Hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte? Y si desangiré ¿Cómo te lloré de ver? Si tú fuiste así ¿Cuánto extraño por qué no te has ido? ¿Cuánto cierro los ojos de mi hijo Y mi hijo en que ando a dar mi cuerpo Y me hace el amor no así No te extraño por qué estás conmigo Aún escucho tu risa en mi ojo Mi potencia me abre la puerta Y me deja a solas con tu voz Si me digo que te extraño no me creas A veces no sé, ni yo te digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte? Si sigues tan triste Porque yo de ti Si fuiste así No te extraño por qué no te has ido Cuando cierro los ojos de mi hijo Y mi hijo en que almohada tu cuerpo Y me hace el amor todo así No te extraño por qué estás conmigo Aún escucho tu risa en mi ojo Mi potencia me abre la puerta Y me deja a solas con tu voz ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Acondice el tema Hasta ahí quedó para todos ustedes Me da gusto de que la gente siga bailando Aún con poquito volumen en esta noche Pero bueno Vamos a seguir complaciendo a toda la banda Que aún nos acompaña Y que quiere seguir bailando en esta noche ¡Ejepa! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz!